Una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta cuando viajamos a Estambul es comprar la famosa tarjeta Istanbul Card, que es esa tarjeta que nos ayuda a utilizar el transporte público en la ciudad. Pero para esto quiero compartirles que a partir del 2023 las reglas han cambiado totalmente. Así que si ustedes pensaban que se podía comparar como antes, pues ya no es así. Así que en este video les voy a estar compartiendo los dos tipos de tarjeta que son exclusivas para los turistas, cuánto cuestan, dónde las pueden comprar y todo lo más importante que deben saber. Así que quédense a ver este video. Así que empecemos a ver la primera tarjeta que ustedes pueden adquirir como turistas. Y esta primera tarjeta se le conoce como Istanbul City Card. Los beneficios de esta tarjeta es que esta la pueden utilizar en cualquier transporte público en la ciudad y esta incluye desde luego los autobuses, el metro, los tranvías, funiculares, teleféricos, algunas líneas de ferry y algunos otros también como el Mar Maray. También puede ser utilizada en los baños públicos que se van a localizar por ejemplo en las zonas más turísticas como Sultanahmetz. Y esta tarjeta va a ser ideal para aquellas personas que vayan a visitar la ciudad solo por pocos días pero que tengan planeado utilizar el transporte público frecuentemente. Pero yo creo que la ventaja más importante de esta tarjeta en específico es que no tienen que estar checando desde las máquinas amarillas cuánto saldo les queda para poder utilizar el transporte público. Ya que para esto esta tarjeta es sin límites. Así que si ustedes la utilizan por así decirlo cien veces durante esos tres días les va a venir muy bien. Así que no tienen que estarla recargando ni checar el saldo. Eso sí, lo único que tienen que tomar en cuenta es la validez por la que ustedes compraron esta tarjeta. Y estas tarjetas tienen una validez de un día, tres, cinco, siete y quince días. Ahora vamos con las desventajas de esta tarjeta. Y yo creo que la más importante es de que es tan específico únicamente puede ser utilizada para una persona. No es como la otra tarjeta que puede ser utilizada para más de una persona. Y la otra desventaja es que por ejemplo en cuanto ustedes se terminen el tiempo por el que la compraron vamos a decir que la compraron para tres días. En cuanto ustedes se terminen esos tres días pero todavía la necesiten ya que tal vez van a estar en la ciudad por por cuatro días por ejemplo. Entonces una vez que termine su límite de tres días ya esa va a quedar inválida y van a tener que comprar una tarjeta extra para su cuarto día o el resto de los días que les quede en la ciudad. Si quieren comprar esa tarjeta en específico entonces deben localizar esta máquina. En el área de Sultanahmet solamente hay una que está junto a la estación del tranvía. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar la primera opción Buy Istanbul City Card. Solo sean pacientes con la máquina ya que a veces se congela y no funciona correctamente. Ya que finalmente vean la siguiente pantalla ahora sí pueden elegir el tipo de tarjeta que quieren. Hay de un día, tres, cinco, siete y quince días. Y estos son los precios actualizados. Solo para el video voy a comprar la de un día. Estos son los pasos para comprarla pero como pudieron ver la máquina es un desastre. No funciona bien. Tienen que ser muy muy pacientes e intentarlo varias veces. Pero en nuestro caso hemos intentado como cinco veces y es la hora en que no pueden comprarla. La máquina se congela. Pero en general este es el procedimiento. Es muy sencillo y los pasos vienen indicados. Uno, tienen que pulsar en Buy Istanbul City Card. Luego elegir el número de días y finalmente pagar con tarjeta de crédito de aquí o aquí. Pero ojo, no se hace efectivo. Y el otro tipo de Istanbul Card que ustedes pueden adquirir como turista viene siendo esta otra tarjeta. Ahora les voy a explicar un poco sobre las ventajas y desventajas que esta tarjeta en específico tiene. Empecemos con los beneficios. Pues bueno, esta tarjeta como ya se los he comentado en el tema en general es que esta también puede ser utilizada en cualquier tipo de transporte. Público en Estambul y eso incluye desde luego los autobuses, tranvía, metro, los ferries, funiculares, los teleféricos y hasta el Mar Maray que es este tipo de tren que te conecta de continente a continente y también pasa por debajo del estrecho del Bósforo. Y ya que estamos hablando del Mar Maray, quiero comentarles que antes ustedes podían solicitar el reembolso de los créditos de aquellas estaciones que ustedes no viajaban. Ya que para el Mar Maray se maneja un sistema un poco diferente y les va a cobrar por el total de número de estaciones que conforma esa línea de tren. Sin embargo, a partir de junio del 2023 ya las reglas han cambiado y ahora para los turistas o para aquellas personas que tengan estos dos tipos de tarjeta no lo van a poder solicitar. Así que eso únicamente ya queda para los ciudadanos turcos y para nosotros los residentes que contamos con las tarjetas Istanbul Card que son personalizadas y tienen nuestros datos personales y nuestras fotografías. Pero para turistas eso ya no aplica. Esa tarjeta igualmente puede ser utilizada para pagar la entrada a los baños públicos. Así que si ustedes se encuentran en cualquier lado de Sultanahmet va a ser muy fácil localizarlos porque los baños públicos se ven como algo así. Y otra ventaja de esta tarjeta en específico es que puede ser utilizada para hasta 5 personas al mismo tiempo. Ahora vamos a explicarles un poquito sobre las desventajas que esta tarjeta tiene. Y la primera viene siendo que al mes esta tarjeta en específico únicamente puede ser recargada con un máximo de 500 liras al mes. Una vez que ustedes se terminen ese crédito ya sea en una o dos semanas sin haber terminado el mes ya no van a poder utilizar esa tarjeta y para eso van a tener que comprar una nueva tarjeta directamente de las máquinas amarillas. Cuando ustedes estén realizando la transacción en las máquinas amarillas para recargarla con dinero y para poder utilizarla durante una transacción máximo la van a poder recargar con 300 liras turcas. Así que si ustedes quieren recargarla en una misma transacción con 500 liras turcas eso va a ser imposible porque únicamente lo van a poder hacer con 300 liras. Así que para esto yo les recomiendo que en la primera transacción pongan 300 liras turcas y al día siguiente las 200 liras turcas que les queda. Y la última desventaja vendría siendo en cuanto a que en esta tarjeta en específico tienen que estar checando cada que vayan a utilizar el transporte público cuánto les queda dentro de su tarjeta. Porque tienen que estarlo controlando para que porque luego a veces es muy incómodo que ustedes ya ya quieren poner su tarjeta de repente escuchan ese sonido diferente de que no les alcanza o no es o no tienen el dinero suficiente. Así que para esto yo les recomiendo que mejor chequen directamente en las maquinitas amarillas lo único que van a tener que hacer es poner su tarjeta no van a tener que presionar ningún botón y esperan a que la pantallita les arroje el saldo restante en su tarjeta de esa manera ustedes pueden saber fácilmente cuánto les queda. Y para que ustedes vayan calculando si 500 liras va a ser suficiente para su viaje les voy a estar mencionando los costos del transporte público actualmente en Estambul. Y ahora ustedes pueden pagar por el transporte y eso incluye los autobuses, metro, ferry, tranvía, funicular, los teleféricos que por persona cuestan 10 liras turcas por trayecto. Así que con esto ustedes ya pueden hacer un cálculo general si 500 liras van a ser suficientes para todo su viaje, para ustedes o para el número de personas que vayan a utilizar esta Estambul Card. Es bastante sencillo comprar esa tarjeta, lo único que tienen que hacer es localizar una de estas máquinas amarillas que pueden encontrar en las entradas de estaciones de metro, tranvías, puerto de ferries y otros lugares como en los aeropuertos. Ahora nos encontramos en el área de Sultanahmet y las podrán encontrar junto a la estación del tranvía. Para comprarla únicamente es con billetes, no se aceptan tarjetas ni monedas. El costo de la tarjeta es de 70 liras turcas. El primer paso es pulsar este botón donde dice Estambul Card y el precio. Es el tercer botón del lado derecho. Luego pulsan donde diga Devam que es el cuarto botón lado derecho. Y después insertan el billete y presionan el primer botón a la derecha que dice Onay. Y aquí ya está su tarjeta. Otra cosa que les quería comentar es que cuando estábamos comprando esa tarjeta, dos personas diferentes no se nos acercaron para tratar de vendernos esa tarjeta. Nos las estaban vendiendo por 50 liras turcas que al final de cuentas es el mismo precio del que ustedes las pueden obtener de las máquinas amarillas. Pero sinceramente no estamos seguros si sea algún tipo de estafa o en verdad quieran ayudar a la gente de esa forma. Pero yo sinceramente les recomiendo y con la finalidad de evitar tragos amargos es que mejor hagan todas sus transacciones directamente de los sitios oficiales. En este caso directamente de las máquinas amarillas. Ahora, para recargar estas tarjetas es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es igualmente buscar alguna de las máquinas amarillas. Van a poner primero su... Van a poner su tarjeta aquí y no van a presionar ningún botón. Directamente van a poner sus billetes. La máquina lo baja... Y para esto ya una vez en cuanto terminen de escuchar la voz, ahora sí pueden retirar su tarjeta. Y yo les comento de que no retiren su tarjeta antes de que la voz termine porque si no su tarjeta no se va a recargar. Es por eso muy importante que SPED y ya una vez terminado eso la quitan y ahora sí ya tienen su dinero cargado. Otra cosa muy importante que deben tomar en cuenta es de que la cantidad o el billete que ustedes pongan va a ser lo que se le va a recargar. Si ponen 10 liras, van a ser 10 liras. Si ponen 100 liras, van a ser 100 liras. No les va a dar ningún cambio. Así que procuren tener billetes de diferentes denominaciones, tanto pequeñas y grandes. Y ahora que ya sabemos los dos tipos de tarjetas a los que los turistas pueden acceder para usar el transporte público y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, ahora vamos a comparar cuáles convienen más en realidad para comprar. A mi punto de vista todavía sigue conveniendo comprar la Istanbul Card, la roja. ¿Por qué? Porque esta a pesar de que únicamente tiene un límite de 500 liras turcas al mes para que ustedes la puedan utilizar, aún así si ustedes la están utilizando para 2, 3 o hasta 5 personas, una misma tarjeta, creo que se están ahorrando mucho más dinero a que si compraran ustedes la Istanbul City Card. Porque una vez que ustedes se terminen las 500 liras turcas, bien pueden comprar una segunda tarjeta y recargarla con 200 o 300 liras para hasta 5 personas. En cambio, sinceramente en cuanto se refiere a la Istanbul City Card, número uno, no la pudimos comprar como ya les mostré en el video. Fue muy, muy complicado. Ese ya es un punto muy negativo porque aquí en Sultanahmet únicamente hay una máquina en donde ustedes pueden comprar esa tarjeta. Y esa única máquina no sirve. Nosotros estuvimos intentando muchísimas veces y simplemente no la pudimos comprar. Así que si ustedes vienen, inténtelo. Tal vez vayan a arreglar las máquinas. Tal vez fue un simple fallo y que nosotros tuvimos mala suerte al momento de filmar este video. Pero en caso de que no la puedan comprar, sinceramente mejor opten por la Istanbul Card, la normal. Y esas van a encontrar máquinas para comprarla en cualquier lado, en cualquier transporte público. Igualmente si nos ponemos a comparar los precios. Por ejemplo, generalmente las personas visitan Estambul entre 4 a 5 días. Así que si ustedes compran o quieren comprar la Istanbul City Card por 5 días, esa ya tiene un costo de 800 liras turcas. Pero también si nos ponemos a pensar en realidad cuánto cuesta un trayecto en cualquier transporte, son de 10 liras turcas por persona por trayecto. Así que si ustedes quieren utilizar todo ese saldo y que realmente valga la pena, por día van a tener que utilizar el transporte aproximadamente 16 veces. Y sinceramente 16 veces es demasiado, simplemente no se utiliza. Eso es lo que yo generalmente uso en una o hasta en dos semanas. Así que ya con eso ustedes pueden ir comparando. Y otra pregunta que también recibo muy seguido en mis redes sociales es si que una vez que ustedes compran la Istanbul Card, si tienen que registrarla como antes se tenía que hacer especialmente en la época de pandemia. Que había un sistema que tenían que registrarla y darla de alta y poner sus datos personales y todo eso. Ahora ya no se tiene que hacer nada de eso. Así que únicamente ustedes la compran desde las máquinas y ya pueden directamente utilizarla sin hacer absolutamente nada para activarla. Así que con este video ustedes ya se pueden dar una mejor idea sobre las dos tarjetas que ustedes pueden adquirir para poder utilizar el transporte público. Si les gustó este video y les fue útil, por favor no olviden darle un dedito hacia arriba y suscribirse a nuestro canal para más videos como este sobre Estambul y Turquía en general cada semana. Nos vemos en el próximo video. Adiós.